Hola a todas y a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por fin grabo un vídeo sentada con mi cámara, con mi micro, hacía muchos meses que no grababa así un vídeo. No sé cómo saldrá, supongo que el resultado es el mismo, más o menos, pero bueno, para eso tengo el equipo, ¿no? Pero entre los meses de Menorca que utilizaba el ordenador y luego el móvil, etc., etc., hacía tiempo que tenía la pobre cámara esta un poco aparcada. Y bueno, hoy os traigo los libros y series que leí y que vi el mes de septiembre, porque no hice favoritos, como visteis, estaba en plena recuperación de mi operación, que ya está casi, 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 casi acabada. Todavía no me ha visitado el médico para darme la alta, pero ya está casi acabada. Y es que favoritos en septiembre no hubo muchos, la verdad, porque no hubo nada así especial, ni compras, ni días, porque la operación, pues ya veis lo que fue, que salió bien, eso sí que sería un favorito. Y fue el retorno de las vacaciones, que ya imaginaros, ni me acuerdo. Estamos ya, estoy grabando esto en octubre, que lo vais a ver mañana pasado, hoy es sábado, por la mañana. Y como ya os enseñé que no hice vídeos así mucho de cara, como no fueran shorts y así, esos vídeos cortos, no he hecho ninguno. Entonces hice este, porque hacía muy mala cara, bueno, ya me veréis que me ha adelgazado bastante, se me nota en la cara. Lo que pasa es que antes se hacía así, me salía papada, y ahora me cuelgan aquí la cosa esta, como lo que tienen los gallos, que no sé cómo se llama esto de aquí. Pero bueno, es la edad, y bueno, cuando uno se ha, esta edad se adelgaza, le salen más arrugas. Pero bueno, a lo que vamos, libros y series. Os enseñé mi cuaderno de lectura, y aquí tengo apuntados los libros que leí en septiembre. Ya llevo tres, cuatro más, lo que lleva de octubre. Bueno, me hacía ilusión especialmente este mes recomendaros estos libros, porque prácticamente todos, vamos a decir que son favoritos, y una, un poco de excepción, que es el último. Pero los cuatro primeros ya os adelanto que me gustaron mucho. Y bueno, ya os enseñé cómo funcionaba esta del cuaderno de lectura. Si no lo visteis, os dejo por aquí el enlace. Y os voy a leer el resumen, ¿vale? Y así después yo ya, pues, digo la opinión, porque esto me refresca a mí mucho. Se llama Volver a Canfranc, de Rosario Raro. Pero este, en realidad, es un libro que yo tenía que haber leído antes de El cielo sobre Canfranc, que ya os hice la reseña hace tiempo. Porque este iba primero. Pero, claro, yo vi los dos, y como no te dicen si es primero o segundo, me leí alguna reseña, tampoco lo ponía, porque algunas lo ponen. Me gusta más que el otro, pues, ya le he puesto me gusta más que el primero o que el segundo, o lo que sea, no recuerdo que pusiera nada. Yo leí aquel, que me gustó mucho. Y este, en realidad, es el primero. Se pueden leer indiferentes. Lo que pasa es que en el otro sale la protagonista, es la que aquí es una niña. O sea, que casi que volver a Canfranc se tenía que haber llamado el otro. Pero bueno, este sería el primero, dijéramos, ¿no? Entonces, si os acordáis de algunos, y si no ya os lo cuento aquí igualmente, se trata del protagonismo de la Estación Internacional de Canfranc, que se cerró en el año ochenta y pico, me parece. Eso lo leí después buscando información sobre esta estación. Era una estación, además, preciosa, una estación de trenes preciosa que había en la frontera de Huesca con Francia, en la población de Canfranc. Aquí, los dos libros, trata concretamente de toda la odisea que pasaron muchos judíos para huir de la Alemania nazi, de los nazis, que pasaban por Francia y en esta estación había unas personas de la resistencia, tanto francesa, o sea, eran juntos la resistencia francesa con española, escondían en un cuarto de la estación de Canfranc, bueno, de un hotel de Canfranc, donde trabaja la protagonista, que allí escondían a estas personas y cada tanto tiempo, ¿no? Se reunían unas cuantas personas y cuando había un cupo que ellos consideraban que podían pasar a las seis de la mañana, en el primer tren que iba hacia Zaragoza, iba a Lisboa, pero pasaba por Zaragoza, etc., para que después de allí, desde Lisboa, fueran rumbo a América, a Nueva York concretamente. La mayoría iban a Estados Unidos. Entonces el resumen dice esto, Hanna y Esteve, Hanna es la protagonista, y Esteve no salía en el otro libro y yo por eso al principio me mosqué, porque digo, este no me suena de nada, y es que es un bandolero que había por allí y que les ayudaba, entonces Hanna está enamorada de Esteve, pero como era un, no era un maqui, era un, allí le llamaban bandolero, estaba perseguido, entonces, pero ayudaba también a todo este cometido de pasar a estas personas, ¿no? En un principio no parece que esté tan implicado porque iba mucho a su bola, él iba por libre, luego se verá más adelante, durante va pasando el libro, lo realmente implicado que estaba. Pero al principio iba un poco a su bola, nunca se sabía cuándo bajaba, cuándo estaba, cuándo no estaba, cómo podían localizarle, pero bueno, eso ya entra dentro de lo que tenía que haber leído, los que tenía que haber hablado después. Hanna y Esteve luchan porque miles de ciudadanos judíos consiguieran a través de la Estación Internacional de Canfrán llegar a Lisboa, vía Lisboa a América. Con ellos muchas otras personas, tanto españolas como franceses, les ayudaron. Eso es lo que sale en la reseña del libro, en el resumen, y aprovecho un poco lo que yo ya os he explicado. Es una historia, es la primera parte de una historia de amor, de valentía y de generosidad. A ver, tanto este como el otro, ya os lo he comentado, me han gustado mucho los dos. Sí que te hace sufrir el hecho de que siempre hay la amenaza de que los descubran, ¿no? De que vienen nazis por el hotel, están por allí, tienen que salir, incluso hay una madre y una hija que no se quieren ir hasta que no venga el marido y se quedan allí muchos días escondidos. La propia Hanna sufre mucho por ellas, ¿no? Pero lo que quieren es ayudarles, ¿no? Ya se empeñan en que se quedan y se quedan hasta el final. De hecho, sufres por... a ver cómo pasan estas personas y por si les pillan. No solamente a los que quieren pasar, sino a los propios, ¿no? A los propios que les ayudan. De hecho, al final algunas personas caen. Pero caen de una manera muy digna y muy sabiendo, muy consciente de lo que hacían. O sea, son unos héroes. Y es un canto a la libertad y a la solidaridad. Hay a destacar una niña que se llama Valentina, que será la protagonista del segundo libro, que aquí tiene 12 años. Y es un canto a la inocencia y a la solidaridad. Entonces, bueno, hay escenas de amor, escenas de intriga... Bueno, yo lo aconsejo mucho este libro. Como es un audiolibro, todos los que voy a decir son audiolibros. Han empezado a leer en libro también y en e-book otros, otra vez. Pero los cuatro que voy a decir, los cinco, son audiolibros. Y como siempre digo, el narrador es muy importante. En este caso, Neusendra es fantástica. O sea, para mí es la mejor. Yo a veces lo que hago es, cuando me gusta mucho un narrador, es buscar por el nombre en el buscador de Audible y ver todos los libros que ha hecho esta persona. Y eso me ayuda a saber que seguramente me van a gustar la mayoría. Y bueno, ahora vamos por el segundo libro. El segundo libro se llama Quiereme siempre. Y es un libro que, aparentemente, cuando lees el resumen, que ahora os lo voy a leer, te dices... ¡Buf! Va a ser un poco deprimente, no sé qué hacer. Y todo lo contrario. Bueno, ahora os cuento, ¿eh? Porque es que me han marcado tanto estos libros que ya me avanzo. Son esos libros que yo a veces, al acabarlo de leer, os haría una reseña por todas las emociones que te dejan. Y son esos libros también que solo leer el título, ya no hace falta casi leer la reseña ni de qué va, porque te acuerdas. O sea, pero yo de todas maneras me la he leído y os voy a leer el resumen. Así como luego lees thrillers y de un tiempo para otro son tan parecidos muchos que no te quedan marcados, son policíacos simplemente, ¿no? Te puede... Sí que hay algunos libros o series que te puedes acordar muy bien del protagonista en concreto, pero... Y te pueden mantener mucho suspense y mucha intriga y te enganchan muchos, pero estos emocionales son los que realmente te llegan y te acuerdas de ellos. Este, la autora, es Nuria Gago. Nuria Gago, cuando busqué quién era, porque me sonaba mucho, es una actriz que es... Bueno, para mí es muy joven porque es una actriz catalana que desde muy jovencita la sigo en series catalanas y en muchas películas. Es una actriz muy buena. No sabía que escribía y tiene varios libros escritos. Y este estuvo el premio Azorín de novela en el 2018 y es de Editorial Planeta. Os leo el resumen, ¿eh? A Lourdes, que lleva dos años en París, le han roto el corazón por tercera vez y vuelve a Barcelona a aclarar sus ideas. Su madre le busca trabajo de cuidadora sin consultarla. La recoge del aeropuerto y la lleva a casa de Marina, de 86 años, viuda y pendiente siempre de su hermana María, enferma de Alzheimer. Lo que empieza siendo una convivencia forzosa se convierte en un oasis para las dos en el que recuperarán la alegría y el control de sus vidas. Sobre todo, la más joven. Pues como decía, por esta reseña que leí, pensé, gente mayor, yo tengo a mi madre mayor, personas con Alzheimer, igual me deprimo porque alguna vez me ha pasado con según qué libros y bueno, ya os he comentado que es todo lo contrario. Lourdes vuelve a Barcelona, la va a buscar su madre, cuando la llama, cuando la llama le dice mamá vuelvo a Barcelona, he roto con... no me acuerdo cómo se llamaba y está muy, muy, muy tocada. Después de varios años en París, pues le cuesta mucho volver y la madre le dice, ¿y dónde vas a vivir? Claro, mi hija, que yo... De entrada ya eso me chocó porque mi hija ha vivido en el extranjero, ha roto con alguna de sus parejas y cuando no ha sabido dónde ir, ya sabía que ella es esta, tiene su habitación y ya no hacía falta ni que lo pregunte. Yo misma le he dicho, vente pa' acá, Nura. O sea que, cuando ha tenido problemas, ¿no? Porque, bueno, pues a veces pasa, o cuando, en intermedio de cambios de piso, cualquier cosa. Pues claro, cuando una madre te dice ¿dónde vas a vivir? Claro, la chica se queda parada, dice, pues bueno, pensaba que en vuestra casa ya me buscaré luego la vida allí porque viene sin trabajo y sin nada a Barcelona. Ella deja el amor este con mucha pena, o sea, el desamor tiene mucha importancia, llora muchísimo y muchos amigos en París, sobre todo una amiga muy amiga que hablan por Skype o por lo que sea muchas veces y le va contando también cómo le va. La madre la va a buscar al aeropuerto, como decía, y la lleva directamente a cuidar de una señora mayor, claro, y a vivir con su maleta, sin deshacer la maleta. Imaginaros a una chica que está así, llevarla a cuidar a una persona de 86 años. Otra cuidadora que había se ha ido y la hija se pone en contacto, la conocía la madre y dice, necesito a alguien, yo te mando a mi hija. La deja allí y al principio, claro, queda totalmente decepcionada de la madre y con mucha pena porque también ella con su padre sí que se lleva bien. Y con su padre, pues bueno, no hay ningún problema, le llama, habla con él cada día, les va a ver, pero con la madre hay mucha tirantez. Entonces, aquí se plantean varias cosas, ¿no? Toda la relación que tiene con la abuela y también la relación entre madre e hija. A veces tenemos muchos perjuicios con el hecho de la maternidad. En algún vídeo antiguo que hablaba sobre la maternidad hablaba de eso, que muchos hijos nos creemos y los hijos se creen que las madres somos madres ante todo. Y yo diría que siempre he reivindicado que las madres somos personas con sus vivencias, con su pasado, con sus frustraciones, con sus amores, con sus desamores. Y eso, pues bueno, se refleja después. Yo, en mi caso, aunque haya pasado muchas cosas, no sé si lo he reflejado en el acogimiento y en el aporto por mi hija. Para mí mi hija es lo más importante del mundo. Pero no siempre en la vida, los hijos, en la vida de las madres o de los padres, los hijos son lo más importante. Ahora yo veo que sí, pero quizá se pasan por crisis también, que a veces antepones, sobre todo cuando son pequeños, quizá antepones, o incluso cuando son mayores, ¿no? Vemos muchos padres, ahora voy a hablar de otra cosa, que se quedan viudos o se separan, quieren reiniciar su vida y encuentran un enfrentamiento con los hijos porque los hijos no quieren crear su vida por cuestiones emocionales o por cuestiones de herencias o por lo que suene. ¡Ey, Anto! Que esa persona es una persona, ante todo, ¿no? Y bueno, pero aquí se ve reflejado sobre todo, al final, que por qué esa madre actúa así, que no lo justificó en ningún momento, porque ya digo, yo no hubiera actuado así ni he actuado así en un caso parecido, que yo lo he tenido, pero la hija comprende un poco más a su madre cuando van pasando las páginas del libro, ¿no? Pero sobre todo lo que más me chocó es que es muy fácil de leer, parece ñoña, pero no lo es para nada, es un canto a la alegría, al optimismo, a las ganas de vivir. Esta mujer de 86 años le da una confianza y una alegría y unos consejos, es que no le da ni consejos, solamente cuando la ve llorar la deja llorar y cuando, o sea, la acompaña mucho mejor que esa madre, la madre de la protagonista la puede acompañar y luego, como cuida mucho de su hermana, pues esta, como cuidadora, la acompaña a la residencia a ver a la hermana. La hermana tiene Alzheimer y hay veces que responde, hay veces que no, hay veces que conoce a la hermana y hay veces que no y ahí tiene, pues bueno, es muy importante, ¿no? Esta aquí, esta enfermedad, los cuidadores, a Lourdes, de repente, empieza a notar que hay algo que despierta a esta persona enferma de Alzheimer, hay algo que la despierta, que no voy a decir qué y empieza a investigar porque ve que su hermana, Marina, la que vive con ella, le gusta mucho bailar, es una señora mayor que le gusta la música y le gusta bailar. Entonces algún día que va a ver a su hermana, pues la caricia el pelo, es muy tierna, es una novela muy tierna, la caricia el pelo y la canta y eso la apacigua mucho. Entonces ella empieza a investigar a ver, bueno, ya lo voy a decir porque si no, no tiene sentido lo que os estoy diciendo ahora, qué canciones les gustaban de jóvenes a estas dos hermanas que estaban muy, muy, muy unidas y empieza a recopilar estas canciones. Entonces, a través de la música y de estas canciones ven cómo la hermana reacciona, ven cómo pueden interactuar, cómo la hermana puede comunicarse con ellas de alguna manera. Lourdes se dedica después al estudio de la musicoterapia, para estas personas. Os voy a poner lo que puse en la opinión escrita entera, ¿vale? Porque a veces escribiendo te dejas ir más que hablando, ¿no? Unos personajes entrañables, sobre todo la abuela y el empeño que pone Lourdes en entender cómo comunicarse con María. Y la música juega un papel muy importante. La relación hija-madre me ha tocado, pero cuando avanzas me ha tocado desde el punto ese que os decía que me choca mucho cómo puede una madre reaccionar así, pero a medida que avanzas ves que todo tiene su razón de ser, que de las madres a veces no sabemos nada porque no lo han contado y cuando lo descubres caen muchos prejuicios. Sigues la novela tranquilamente pero no puedes dejar de leerla o oírla. Es muy emotiva, pero no ñoña, real, ágil, moderna. Importante, muy importante el desamor y la relación con su amiga francesa. Una historia llena de luz, de ternura y de optimismo. El tercero se llama Los ingratos y es de Pedro Simón. Y también es muy, muy emocional y muy emotivo. En este caso me emocionó a mí porque, o sea, me llevó a mi infancia y quiero que mi madre lo lea a este. Se lo voy a mandar por e-book en cuanto pueda. Mi madre le, va a ser 94 años pero todavía le lee en e-book porque ella no quiere acumular más libros tampoco. Le pasa como a mí. Pero este es un libro para tenerlo y para guardar porque seguro que también la abocaría a ella cosas de su infancia. Os leo el resumen. Emocionante, crónica, emocional, familiar y sentimental. 1975 A un pueblo español llega la nueva maestra con sus hijos. La vida del más pequeño David consiste en ir a la era, desollarse las rodillas, asomarse al pozo, libre, hasta que llega una cuidadora emérita y sus vidas cambian para siempre. Voy a hacerlo al revés, os voy a leer lo que yo escribí porque primero lo que os he dicho me ha transportado a mi infancia aunque mi madre no trabajaba más que fuera más que en casa que ya trabajaba la pobre mujer pero bueno y no necesitamos cuidadoras ni tampoco era en esa época mi infancia porque en 1975 yo ya era más mayor vivía aquí. Pero los pueblos siempre son pueblos y ojalá hubiéramos pasado más años allí antes de emigrar. Es una cosa que ya he dicho en algunos vídeos que a mí me trajeron con siete años y me partieron la infancia de un niño en un pueblo que es todo eso que sale en el resumen la libertad yo aprendí a ir en bicicleta sola a los once años cuando volví allí un verano y cayéndome y haciéndome daño y subiendo a los carros llenos de alfalfa y además mis padres no volvieron en vacaciones yo fui aquel año pero yo no después me volví hasta los 21 años entonces eché de menos todo eso. Aquí tiene mucha importancia esta cuidadora porque aún siendo sorda ahora os leeré un poquito más de lo que escribí pero ahora leerlo así me he acordado de más sin leerlo crea un vínculo con este niño bestial o sea de un amor de más más que no decir más que una madre pero casi porque sigo leyendo la opinión que escribí me ha emocionado y enganchado muchísimo además en aquellos años yo ya en Barcelona era un adolescente y me suena y fui testigo de todo lo que de lo que habla de lo que se habla en el libro porque salen acontecimientos de 1975 claro en aquellos años pues se produjo la muerte de Franco o sea que yo todo eso lo viví de adolescente con lo cual todos los acontecimientos históricos o no también me suenan ¿no? Una infancia sin miedos sin psicólogos y pocos deberes jugábamos en la calle bueno todo eso es lo que incluso en Barcelona también viví ¿no? El personaje de la cuidadora es lo más puse una mujer analfabeta a la que los niños enseñan a leer y escribir a pesar de ser sorda entrañable y dura a la vez y esa sensación de cuando nos vamos de un lugar acabamos olvidando aquellos tesoros y aquellas personas no puedo decir mucho más a la maestra la la cambian de destino y claro la cuidadora emérita se queda sola con mucha pena y se produce aquello que pasa pues cuando te vas de un sitio que a principio muchos lloros no te olvidaremos nunca pero los años pasan y las personas las dejamos atrás y es un poco lo más triste pero es muy bonita yo la recomiendo muchísimo ahora vamos a por el cuarto libro que se llama Una palabra tuya y es del Viralindo os voy a leer el resumen y después la opinión que puse y quizá porque si no me voy a adelantar y luego voy a repetirme Rosario y Milagro son barrenderas en Madrid me he acordado ahora es un libro muy curioso muy curioso y se conocen desde niñas Rosario relata los años pasados con esa fuerza de la naturaleza que es Milagros con sus tropiezos ilusiones miedos contradicciones y realidades voy a leeros lo que yo he puesto que es por donde iba a empezar a deciroslo pero ya os lo leo aquí solo conocí a Elvira Lindo por su obra infantil Manolito Gafotas y era un poco reticente sobre todo al principio y he de decir que me ha encantado es divertida muy bien narrada por Belén Roca es cruda y a la vez real te identificas con muchas situaciones es irónica y sarcástica y sobre todo al final tierna es como si oyeras una obra de teatro casi un monólogo con un toque nostálgico que te emociona a veces y te preguntas cuánto nos influye la infancia unos personajes entrañables en su sencillez y sensibilidad pero reales como la vida misma pues si estas dos amigas que se conocen desde que son pequeñas han pasado los años se han ido viendo más o menos y al final aunque tienen unos estudios mínimos ella podía haber entrado en la universidad la Rosario que es la que narra esto les sale trabajar de barrendera y por la noche y resulta pues que bueno que está bien que está bien con sus compañeros es en Madrid y habla de sus facecias con su amiga que es una loca que es una loca y del día a día de su trabajo de barrenderas fijaros pero es lo que os decía aquí es divertida sarcástica y luego también cosas que te hacen pensar yo le puse un 4 de 5 porque no es la gran obra literaria es totalmente diferente a lo que a lo que yo había leído hasta ahora pero la recomiendo mucho de verdad es que no os puedo decir mucho más me reí o sea yo me cuesta mucho reírme y tiene algunas situaciones que narra que es que te tronchas de risa o sea si queréis leer una cosa contemporánea y a la vez tan simple como el día a día de unas barrenderas de las calles de Madrid la aconsejo la aconsejo mucho yo la final como decía pues es es muy tierna no voy a decir el final pero no sé es que no se puede decir mucho más a mí me gustó mucho y la recomiendo y ahora vamos por la última que ya pasamos estas que son lo que llaman literatura ficción emocionales unas más otras menos pero todas las recomiendo mucho o sea si tengo que decir favoritas las cuatro y ahora una que me produjo un poco de decepción quizá porque venía de estas tan emocionales que es un thriller que ya ha empezado y todo este mes estoy leyendo policiacas este se llama antes de que lleguen las nubes es de Mari Jungsgen y es una autora sueca esta había escrito esta escritora había escrito una serie policiaca que se llamaba la serie Gotland que se que se desarrolla en Suecia y a mí pues bueno los autores suecos me gustan bastante cuando hacen triles y cosas así y esta me ha decepcionado un poquillo no está mal lo que pasa es que son de estas autoras no son las otras yo es el primero que leo de esta que te van explicando historias de los protagonistas durante medio libro que luego al final se unen pero mientras vas leyendo no sabes que tiene que ver o sea son como relatos de una historia y luego vuelve a la historia de otro personaje y luego vuelve a aquel y luego vuelve a otro que es el asesinado y luego vuelve al del policía y luego vuelve a una sueca que se va a un pueblo cerca de Marbella la parte que me gustó un poco es que bueno la intriga y todo eso bueno pues está bastante bien llevada y porque se desarrolla en Ronda la mayoría y es toda la provincia de Málaga o sea si sois de por allí Fongirola Marbella pues a lo mejor os gusta pero os costará entrar al menos bueno si me escucháis a mí pues ya a lo mejor pues no tanto ¿no? porque ya veréis que todo os lleva después a una misma historia que es lo que hacen pero al principio es que bueno y esta quién es y esta que tiene que ver con lo que describe al principio os voy a leer primero de qué va ¿vale? lo que dice en el resumen el fiscal malagueño Florian Vega se queda haciendo fotos mientras sus amigos se van al hotel después de ver después de ver el puente nuevo de Ronda el puente es donde está el tajo de Ronda ese si habéis ido por allí o habéis visto fotos es donde está el puente que se ve yo tengo una anécdota de cuando fui a ver este puente pero es igual sería demasiado largo yo no lo quiero explicar es impresionante o sea Ronda además es muy bonito yo fui de viaje de novios no voy a explicar la anécdota pero fui de viaje de novios a los 21 años Andalucía estaba en la provincia de Malga yo en Benalmadena en un hotel entonces fuimos a ver Mijas, Ronda todos estos todos estos pueblos salen fuimos a ver Barbella que no me gustó nada y fue en Girola que no me gustó nada pero todos estos pueblos más del interior me gustaron mucho y me hacía gracia volver a releer cosas de estos pueblos el fiscal este se queda a hacer fotos los amigos que son suecos algunos se van al hotel al día siguiente aparece muerto en el barranco el fiscal el inspector Héctor Correa con ayuda de la traductora sueca Lisa Hagel investigan mientras tratan de lidiar con su propio bagaje emocional cada uno tiene su bagaje emocional y bueno pues ya sabéis que pasa que cuando de donde sale esta sueca pues que va a vivir a un pueblo y primero claro te explica cosas eso ¿no? del fiscal que va de un grupo de amigos que van a ver el puente y tal que aparece muerto luego empiezan con la historia de esta sueca que se va a un pueblo a casa de una amiga bueno tiene una amiga también sueca porque hay muchos suecos en sueca en sueca no en la provincia en Málaga yo no sabía que había tantos y está lleno de suecos hay como un micro no sé micropoblación de suecos yo no tenía ni idea y entonces te explica la historia de esta señora que no sabes que tiene que ver con aquellos suecos y con aquel muerto luego la historia del policía con cosas suyas y luego bueno ya empieza la investigación ¿cómo llega a contactar con esta? pues que conoce al policía por otro lado por una casualidad y un día necesitan una alguien que les traduzca a los testigos de este asesinato y la traductora que tenía en sueca no puede estar ella está allí y dice yo puedo traducir si quieres yo soy traductora en mi país era traductora escritora y traductora y ahí empieza su unión y los dos empiezan a investigar bueno esto ya al final se entiende pero antes lo que no me gustó es eso ahora os voy a leer lo que yo escribí que es muy cortito pero ya más o menos os lo he dicho aquí la novela y el tema están bien pero los saltos en el tiempo y temas en capítulos seguidos te despistan porque también hay eso también hay saltos en el tiempo hasta casi media novela no se entreven los vínculos de cada personaje y los años pasados con los actuales porque aquí hay un tema de corrupción como no podía ser menos en Marbella sé que si sois de Marbella me vas a decir que hay Marbella y otras cosas pero salen temas del fiscal de la corrupción de muchas otras cosas y hay saltos hay muchos saltos en el tiempo de cosas pasadas de cosas actuales y te haces un lío tremendo pero como tema como temática final y como intriga pues está bien y hasta aquí el vídeo de libros os diré las series porque son bastantes y esto se ha hecho muy largo ya os diré las series en los favoritos de octubre y os meteré las series de septiembre ahí ¿vale? perdonadme quería hacerlo de todo pero me he enrollado demasiado y se haría demasiado largo si me has descubierto hace poco y no te has suscrito quizá estás viendo que estoy subiendo mucho de libros últimamente y que mi libro que mi canal es muy variado lo que pasa es que ahora estoy leyendo mucho y como ha pasado este mes de septiembre que casi no he grabado vídeos tanto en mi Instagram como aquí me estoy centrando bastante en los libros y recomendando libros pero bueno hubo un tiempo que no leía nada y no hablaba nada de libros pronto empezaré a hacer vídeos de otras cosas que no sean libros ¿vale? y también pondré los que me conocéis ya lo sabéis que trato otros temas también en el canal si queréis de todas maneras sugerirme que otros vídeos queréis saber porque hay personas que me dicen dime el régimen que ha seguido porque me ha adelgazado pero como lo he ido diciendo que ha sido por mis cólicos por mi cólico biliar y por la operación pues me da la impresión de que no esto no puede interesar pero si os interesa yo digo yo os hago un vídeo hablando del régimen que he hecho y todo eso que no tiene nada que ver con esto pero sugerirme los temas que más os gustan a vosotros alguna hora del té con algún una cosa en concreto no sé vosotros como aquí en los libros también os doy mi opinión personal pues eso de las madres del del algunos temas así de la infancia de todo esto que también he hablado en mi canal de mi infancia y todo eso pues creo que son estos son vídeos de libros y de charlas también de pequeñas horas del té sin té y nada más ya lo dejo aquí que me enrollo mucho siempre al final muchas gracias por estar ahí como decía y si os queréis suscribir hacerlo aquí abajo y si os ha gustado darme un like comentarme por favor que eso me ayuda además que me gusta mucho leeros aunque no a veces no os contestes si no preguntáis en concreto me gusta mucho leeros que lo sepáis vale y ahora sí un beso muy grande a todas y a todos adiós que lo sepáis